Aquí están mis reinas saliendo ya, mi amor, bellas, miren qué cosa más bella, Dios mío, no me dieran 20 años menos para yo ser reina, pero yo me lo disfruto con ellas. ¿Qué se siente ya entregar la corona? Bueno, súper emocionadas, estresadas, encantada con todo el proceso sobre todo y luego de dos años de pausa. Sí, ustedes fueron unas reinas muy bendecidas, pero muy tranquilas debido a la pandemia. Gracias. ¿Cómo ustedes humanamente se sintieron? Bueno, como el tema de la pandemia todavía estamos en shock porque el sentimiento, desconectarnos de todo, hay mucha gente sufrir en medio del proceso muy complicado. Ay, no, pero nada, siguen siendo reinas, la reina no es una corona, lo que ustedes tienen es por dentro. Exacto, gracias. Bye.